La tan ansiada Ruta 40, se han hecho gestiones ante las más altas autoridades de nivel nacional, en donde hay cierta preocupación y las autoridades se quieren ocupar de este tema, por lo tanto creemos que en muy poco tiempo más la empresa que es encargada de hacer esta obra, esta tan importante obra para la zona, comenzará a trabajar. Hay que ajustar algunos detalles, sabemos que no es fácil una obra vial de esta magnitud, es muy difícil encargarla luego que se ha parado tanto tiempo, pero la gestión de don Jorge ha sido muy importante, hasta ha tocado las más altas esferas del poder de vialidad, por lo tanto le han confirmado que se van a encaminar las cosas y que en un tiempo prudencial van a recomenzar las obras. Otra obra muy importante que estuvo hablando con las autoridades empresariales es el camino de transhumancia que se va a hacer a orillas del Río Grande, a orillas de la Ruta Nacional 145. Esta obra está próxima a ejecutarse, sabemos de la importancia que tiene para la zona, sabemos de la importancia que tiene justamente para los crianceros, creemos que va a ser una obra modelo para este tipo de vida que lleva a ustedes, este tipo de idiosincrasia que tiene en la zona rural, por lo tanto las empresas tanto de la Ruta 40 como del camino de transhumancia llamado Chivoducto, se han comprometido a que la mayoría de la mano de obra sea tomada en la zona de Varda Blanca. Por lo tanto estamos muy contentos con esos anuncios que nos han hecho y creemos que va a ser un salto de calidad para la misma calidad de vida de ustedes los vecinos de Varda Blanca.